Desde la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid os deseamos felices fiestas y un feliz año nuevo. Y si hablamos de libros y Navidad no podía faltar Mr. Scrooge. Os dejamos con él y con Cuentos de Navidad de Charles Dickens La Escuela Técnica de Madrid Estrofa Primera El Phantasma de Marlene Para empezar Marlene estaba muerto, de eso no cabe la menor duda. El certificado de su encierro lo habían firmado el clérigo, el oficial de la sacristía, el director de pompas fúnebres y quien presidía el duelo. Scrooge lo firmó y el hombre de Scrooge contaba mucho en el Royal Exchange para todo lo que él quisiera. El bueno de Marlene estaba más muerto que el clavo de una puerta. Ojo, con esto no pretendo decir que yo sepa qué tiene de muerto el clavo de una puerta. Personalmente habría considerado que el clavo de un ataúd es la pieza de ferretería más muerta que existe. No obstante, la sabiduría de nuestros antepasados forma parte del símil, con lo que mis manos impías no lo van a alterar, no fuese a significar la ruina del país. Así pues, permítame que insista en que Marlene estaba más muerto que el clavo de una puerta. ¿Sabía Scrooge que Marlene estaba muerto? Pues claro que sí, ¿cómo no iba a saberlo? Los dos habían sido socios no sé cuantísimos años. Scrooge era su único albacea, su único administrador, su único cesionario, su único legatario del remanente, su único amigo y su único doliente. Y ni siquiera a Scrooge le afectó terriblemente el triste suceso, sino que se portó como un excelente hombre de negocios el mismo día del funeral y lo solemnizó consiguiendo una innegable ganga. La mención del funeral de Marlene me devuelve al punto de partida. No hay duda de que Marlene estaba muerto. Esto va a entenderse con toda claridad o no podrá haber nada portentoso en la historia que voy a relatar. Scrooge no había borrado el nombre del bueno de Marlene. Ahí seguía años después sobre la puerta del almacén. Scrooge y Marlene. Todo el mundo conocía a la empresa como Scrooge y Marlene. A veces alguien que no se hubiese familiarizado con el negocio llamaba Scrooge a Scrooge y otras lo llamaba Marlene, pero él respondía a ambos nombres que lo mismo le daba. ¡Ay! ¿Con qué mano más férrea lo manejaba todo Scrooge? Era un viejo pecador agarrado, aprovechado, ahorrativo, cicatero y codicioso. Duro y afilado como un pedernal del que jamás hacer o alguno había extraído un generoso fuego. Reservado, independiente y más solo que la una. El frío de su interior helaba a sus ancianos rasgos. Le cortaba la nariz puntiaguda, le arrugaba las mejillas, lo agarrotaba al andar, le volvía rojos los ojos y azules los finos labios y hablaba con astucia a través de su chirriante voz. Tenía una gélida escarcha sobre la cabeza, las cejas y la enjuta barbilla. Siempre llevaba su baja temperatura con él, congelaba su despacho en la canícula y no lo deselaba ni un grado en Navidad. El calor y el frío externos tenían poca influencia en Scrooge. No había calor que lo calentara ni tiempo invernal que lo enfriase. No había viento más cortante que él mismo, ni nevada más resuelta en sus propósitos. Ni aguacero menos abierto a los ruegos. El mal tiempo no sabía cómo ganarle. La lluvia más fuerte, la nieve, el granizo y el agua nieve solo podían alardear de llevarle ventaja en un aspecto. Ellos untaban a la gente con generosidad, mientras que Scrooge nunca lo hacía. Nadie lo paraba jamás en la calle para decirle con cara de alegría. Mi querido Scrooge, ¿cómo es a usted? A ver cuándo lo vemos por casa. Ningún mendigo le suplicaba que le diese algo. Ningún niño le preguntaba la hora. Ningún hombre o mujer jamás inquirió de él por dónde se iba a tal sitio. Hasta los perros lazarillos parecían conocerle, y cuando lo veían aproximarse, tiraban de sus amos para meterlos en portales y patios, tras lo que meneaban el rabo como si dijeran, no hay peor ojo que el maligno minvidente amo. Pero, ¿y qué más le daba Scrooge? Eso era justo lo que le gustaba, apartarse de los abarrotados caminos de la vida, advirtiendo a toda simpatía humana de que guardase las distancias. Era lo que más chiflaba Scrooge, como dicen los entendidos. Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Universidad Politécnica de Madrid. Biblioteca de la Escuela Técnica 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 de la Escuela Técnica